Manifestación en la ciudad colombiana de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, en rechazo a una ola de violencia que el fin de semana dejó nueve muertos, incluido un periodista. Los manifestantes se congregaron frente a la alcaldía de la ciudad alzando su voz contra la violencia incontrolada. También hubo una misa en honor al comunicador Jaime Vásquez, asesinado a tiros el domingo en un local comercial frente a una decena de testigos. Aquí no podemos hablar de un robo, no podemos hablar de extorsión, aquí no se puede hablar de ajuste de cuentas. Este es un vil asesinato a la verdad en Cúcuta. La Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia registra el asesinato de 167 periodistas en el país desde 2006. Según cifras de esa organización, 163 reporteros denunciaron amenazas en 2023. El sábado, otras tres personas fueron asesinadas en un establecimiento comercial en Cúcuta. La policía informó sobre cinco homicidios más, sin precisar detalles. La policía informó sobre cinco homicidios más, sin precisar detalles. La policía informó sobre cinco homicidios más, sin beneficiar de la ciudad.